Bienvenidos a nuestro curso virtual de economía. Le saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es soy responsable cuando cumplo lo que prometo. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la circulación. La circulación es el proceso económico que consiste en llevar los productos, los recursos y servicios que se han creado desde la empresa o fábrica hacia los mercados y es en los mercados donde uno puede acceder a ellos. Hay algunos elementos que es necesario conocer para comprender mejor este proceso de circulación. Por ejemplo, el mercado. El mercado se define como la interacción entre ofertantes, vendedores y demandantes que vienen a ser los compradores. No es el espacio físico, no es la bodega, no es la tienda, no es al mercado que tú vas. Se define como mercado la interacción entre compradores y vendedores. Por otro lado tenemos el dinero, que es característico del comercio indirecto. Antiguamente el intercambio directo se realizaba mediante el trueque. Es decir, si yo necesito un producto tengo que dar mi producto a cambio para hacer un intercambio de un producto por otro. Lo cual tenía sus problemas como por ejemplo yo tengo que producir algo para poder intercambiarlo. Y lo que produzco tiene que ser de agrado y de necesidad. de la otra persona que me va a dar su servicio, su producto, porque si no, no podríamos intercambiar. Por ejemplo, si yo requiero arroz y yo produzco maíz, yo le voy a intercambiar mi maíz por su arroz. Pero la otra persona no quiere maíz, ya tiene maíz. Entonces yo no podría conseguir el arroz. Entonces, ese es el problema del intercambio directo. En cambio en la actualidad, en el intercambio indirecto, con el dinero ya se puede establecer la compra de cualquier producto. No es necesario que tú produzcas algo, basta con que tengas el dinero y puedes adquirir ese recurso. Los comerciantes que vienen a ser aquellas personas que comercializan los productos. Es decir, se encargan de traer, de abastecer los principales mercados, las principales bodegas y llevan el producto desde el punto de abastecimiento mayorista hasta un lugar cercano a tu vivienda para que tú puedas adquirirlo de manera más rápida. Si en estos comerciantes, tú tendrías que ir hasta el mercado mayorista a conseguir estos productos. Y generalmente en los mercados mayoristas venden en cantidad. Pues si tú no quieres cantidad, tú quieres medio kilo, un kilo, una unidad, por ejemplo. Pero ellos como van a vender a varias personas, compran en cantidad. Y claro, al vendérselo, tienen un margen de ganancia también ellos, ¿no? Porque se han levantado muy temprano, han ido a conseguir estos recursos, se han organizado y luego tú cuando te levantas a las 10 de la mañana, vas al mercado y ya los encuentras ahí vendiendo. Entonces, en honor a su esfuerzo, también tienen un margen de ganancia. Entonces, el sistema de pesas y medidas que permite organizar mejor las ventas, ¿no? Y claro, también las compras, porque tú en base a un kilo, en base a un litro, ya puedes determinar pues sus variedades, ¿no? Si te dicen por ejemplo, el kilo de naranjas está a 4 soles. Ya, pero tú no sabes cuánto es un kilo, vas a pesar las naranjas, ¿no? Pero pesa un poquito más. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos parte de naranja? No. Le subimos el precio relativo según cuánto cuesta cada kilo, igual con los litros, ¿no? El transporte muy necesario para llevar toda la mercadería que se ha creado en las fábricas, en las industrias, en las empresas hasta los principales centros de abastecimiento, tanto mayorista como minorista. Y acá tenemos pues diferentes tipos de transporte. Hay recursos que no van a ser transportados por tierra, por camiones, ¿no? Sino que vienen de otros países y tienen que cruzar el océano. Entonces hay transporte aéreo, transporte marítimo y bueno, el común que es el transporte terrestre. El producto que es el bien en cuestión, el bien que se ha creado, el bien que se va a comercializar. Y el crédito que es una herramienta del mundo actual que te permite comprar ahora y pagar después. Suena bien, suena fácil en la teoría. En realidad no es muy complicado, pero hay que tener mucho cuidado. Porque el crédito no es que tengas plata rápida y luego lo pagas cuando quieres. No, no, no. Tú tienes el beneficio de acceder a un producto a cierta cantidad de dinero en el instante y vas a ir pagándolo después de manera puntual. Porque si te trazas un día, ya el crédito sube. Lo que vas a pagar tiene que subir. Vas a pagar más ahora. Vas a pagar en plazos de manera puntual. Y generalmente es un 10 o un 20% adicional al costo del producto. Si compras, por ejemplo, un televisor al crédito. A, no sé, su precio normal es mil soles. Pagando en crédito tú vas a pagar mil 200, mil 300. Y en ocasiones si el producto que vas a comprar, adquirir con crédito, es muy costoso como un auto o una casa, un departamento. El crédito va desde un 70 o un 80% de interés. El interés llega a ser casi el doble. Conozcamos el flujo de la economía. Presta atención acá. Olvídate de lo del centro. Todavía no lo vamos a trabajar. Solamente nos centramos en la figura de la izquierda, los hogares o familias, y en la figura de la derecha, las empresas. Mientras que las empresas ofrecen, mira, bienes y servicios, acá está la línea en color rojo, para que llegue a los hogares de las familias, las familias ofrecen factores productivos para que lleguen a las empresas. ¿Qué son los bienes y servicios? Todos los productos que se crean en la empresa. Eso llega al mercado de bienes y servicios, las familias lo adquieren, y las familias ofrecen a las empresas factores productivos, que se comercializan en el mercado de factores productivos. ¿Y qué vienen a ser los factores productivos? Su fuerza de trabajo. Es decir, las empresas contratan trabajadores. Aquí hemos analizado el flujo en color rojo, que viene a ser el flujo real. Ahora analicemos el flujo en color celeste. Por ese producto, las familias van a pagar cierta cantidad de dinero, y ese dinero va a ir a parar a las empresas. Las empresas van a pagar el sueldo, el salario de los trabajadores. Se le conoce como pago de rentas. Y ese dinero va a ir a parar a los hogares, a las familias, que lo invertirán comprando bienes y servicios. Dicho dinero regresará a la empresa, y la empresa le pagará a los trabajadores. Este es el flujo de la economía. Este flujo en color celeste se le llama el flujo nominal. De esa manera, así tan simple explicado, funciona la economía. Si uno de los dos factores se afecta, perjudica también al otro. ¿Y quién se encarga de establecer que todo esto funcione bien? El sector público. Si bien es cierto, el mercado se regula solo, el sector público se encarga de supervisar que no haya apoyo, no haya ventaja de uno sobre otro. Por ejemplo, que las empresas no abusen de los precios que perjudican a las familias y se encarga de supervisar que las familias no boicoteen los productos de las empresas, por ejemplo. Entonces analicemos los polos económicos. En un lado tenemos las unidades de producción que vienen a ser las empresas, las fábricas o industrias, como tú quieras llamarlo, que son las que producen los bienes y servicios. Y por otro lado tenemos las unidades de consumo que vienen a ser los hogares o las familias que vienen a ser los que consumen estos productos que han creado las empresas. Y los flujos económicos que hemos visto en este gráfico anterior podemos distinguir el flujo real que era el que estaba en color rojo que se refiere al intercambio de productos, al intercambio de servicios, al intercambio de fuerza de trabajo y el flujo nominal referido básicamente al intercambio de dinero, al intercambio monetario, ya sea al pagar por un producto o al pagar el salario a un trabajador. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice, ¿es la fase del proceso económico donde se intercambian los productos por dinero? Y eso es donde ocurre en los mercados. Y los mercados son estudiados en la fase llamada circulación. Recuerda, la inversión te permite iniciar un nuevo proceso económico con el ahorro. La distribución se refiere al pago de salarios, al pago económico, a cada uno de los factores que han intervenido en la producción, mientras que la circulación es el tema que hemos visto el día de hoy y se refiere al intercambio de productos por dinero. La pregunta número dos nos dice, ¿es el lugar donde los vendedores y compradores se interrelacionan? Conocido normalmente como el mercado. ¿Es el lugar donde los vendedores y compradores se interrelacionan? No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!